Bueno, entonces en este video voy a mostrarte cómo cambiar las baterías del mando a distancia. Y esto es para un Ford Explorer. Esto tiene una llave de valet interna, por lo que no es la llave abatible. La versión clave de esto. Entonces, si tienes una versión invertida como esta, adelante y revisa los otros videos que tengo sobre cambios. Aquí el explorador, pero este tiene una llave de valet interna. Y esto fue de los años 2016 y 2017 para el cuarto. Explorador. Bueno, la clave de esta batería está en la parte de atrás aquí, así que no son los botones en la parte de atrás. Hay un poco, es algo así como una pequeña palanca o botón que puedes presionar. Así que lo que he encontrado útil es tomar un destornillador pequeño, empujar esto hacia abajo. Y esto te permite separar estas dos partes. Así que el llavero tiene una especie de dos lados y como puedes ver, una línea por el medio. Así que si puedes, empuja. Eso, presiona eso. Este puede ser un poco complicado. A veces uso mi dedo y luego consigo algo. En medio. Consigue algo de ventaja. Ahí tienes. Y entonces puedes soltar esto aparte. Ahora, una vez que hayas presionado esto y obtener acceso a la parte interna del llavero aquí. Así que aquí está tu llave interna by light. Pero lo que realmente necesitamos acceder está debajo de esto. Y entonces hay el punto aquí. Así que necesitas desmontar esta sección interna del llavero lejos del resto del mando aquí. Entonces, si puedes conseguir algo de ventaja aquí, debemos separarlo de estos dos puntos aquí. Yo usaría un destornillador de cabeza plana. Bueno, tengo otro llavero aquí que también puedes hacer y solo vas a aprovecharlo. Así que estamos empezando a tener algo de separación aquí. Simplemente voy a trabajar lentamente a tu alrededor. Este puede ser un poco bestia, pero está bien. Bien, así que ahora tenemos la separación allí. Y esta pieza interna del medio se separa. Y entonces puedes ver en realidad dónde tenemos las dos baterías que necesitaremos reemplazar. Entonces, el tipo de batería está aquí. Voy a sacar estos de aquí. Y hay un poco pequeño pedazo de, no sé, es como plástico que te muestra exactamente que los tipos de baterías que necesita y también la dirección en la que deben ir. Si observas esto, dice 0-2025. Así que ese es el tipo de batería. En realidad hay dos de ellos. Son muy delgados. Entonces, puedes ver que te lo muestra. Ya sabes, intercambiable. Y tiene el lado positivo. Arriba, mirando hacia arriba en este primer uno. Así que metes ese ahí. Y luego entre los dos mantienes este pequeño punto de plástico allí. Y luego este siguiente con el lado negativo hacia arriba. El lado negativo no tiene ninguna letra. Como así que pon tus baterías nuevas allí como eso. Luego vuelve a enganchar esta parte del medio a la base del llavero aquí. Asegúrate de conseguir estos dos puntos allí. Así que eso no es bueno. Así que asegúrate de no hacer eso. Vuelve a poner esas baterías. Y luego vas a querer conectar estos dos puntos aquí. Oh, maldita sea. Creo que realmente rompí esta cosa. Así que cuando saqué esto. Oh, sí. Rompí los conectores aquí. Esto es bastante el enigma aquí. Para mirar algunos de mis videos anteriores y descubrir qué hice aquí. Creo que puedo arreglar esto, pero... Oh, veo lo que pasó. Ok. Entonces esto creo... Sí, creo que es así. De acuerdo. Interesante. Bien. Así que asegúrate de estar atento a ese pequeño pedazo allí. Volveremos a poner nuestras baterías. Sí. Ahí vamos. De acuerdo. Lado negativo aquí. Bien, entonces asegúrate de que esa pieza esté allí. Tienes tus puntos de conexión. Luego puedes volver a conectar esto aquí. Asegúrate de que esos dos puntos se enganchen allí en la base. Vuelve a juntar eso. Y luego puedes volver a conectar la parte superior allí. Así que ten cuidado con esos pequeños trucos y contratiempos que tuve allí.